Definitivamente, si quieres risa, amigos, libertad, perfume de mujer y dulce olor a caña, no lo dudes, ven a Cali, la de un sueño atravesado por un río, la que enamoró a Carranza, definitivamente se realiza con alma social. A todas, a todos, un saludo lleno de amor, porque el amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes con amor, todo tiene sentido, ama hasta convertirte en lo amado, es más, hasta convertirte en el propio amor, el amor es el camino a la felicidad, el mío siempre será noticia. Desde nuestra óptica periodística y de ciudadanos, creemos que es un gran avance para la ciudad, que tiene falencias, que tiene cosas por corregir inmediatamente, sí, por eso estamos aquí en Menga, como invitado el señor presidente del mío, quien estará en esta silla, en esta silla, contestando algunas inquietudes de los usuarios del mío. Pero como se produce alrededor del mío, buenas noticias, también las vamos a trasladar. Bienvenidos a Definitivamente. Bueno, y llegó el presidente del mío, Luis Fernando Sandoval. Gracias por el tiempo. Doctor Luis Fernando, primero, yo sé que usted ha contestado todas las preguntas sobre el mío, pero estamos hablando de un transporte masivo de Santiago de Cali. Entonces, hay inquietudes, presidente. Permítame primero, antes de hacerle unas preguntas que son importantes para los usuarios, para la ciudad, que usted tenga la amabilidad y nos responda unas preguntas a usuarios de aquí, del mío, ¿le parece bien? Con mucho gusto, Jairo. Para eso estamos acá, tratar de responder todas las inquietudes que tengan los usuarios del sistema. Mi nombre es Ney Camacho, quisiera preguntarle al señor presidente de Metro Cali. Llevamos 20 minutos aquí en la estación de Menga y no pasa ni la E21 ni la E27, por favor, ¿qué pasa? Yo creo que necesitamos saber, Jairo, en qué día y a qué hora está sucediendo eso. Porque dependiendo de cada ruta y dependiendo de la hora del día, la ruta ha sido unas frecuencias determinadas. Entonces, sería bueno conocer en qué momento se presentó para ver si hubo un problema de tránsito, algún accidente, si fue un tema de despacho, si fue un incumplimiento. Esos elementos, esos hechos y datos nos permiten precisar más de qué se está sucediendo en el sistema. Mi nombre es María Fernanda Muñoz y me dirijo exactamente al presidente del mío. Señor, ¿usted por qué permite que las instalaciones estén mal adecuadas? Por lo menos en el mío, cuando uno entra, es como si lloviera por dentro, porque siempre hay agua botando del aire acondicionado. Aparte de eso, los pisos están sucios, hay sillas que están dañadas. Las puertas también son un impedimento, porque algunas no cierran perfectamente. Uno muchas veces tiene que pasar porque los conductores lo machucan a uno por no estar atentos. Entonces, ¿por qué no se fijan más en los conductores y en las instalaciones del mío? Todos los días, los inspectores nuestros que están ubicados en los diferentes patios de los concesionarios hacen una revisión vehículo por vehículo antes de que ellos salgan a hacer sus rutas. Nosotros miramos desde la presentación general, que estén limpios, que estén asedados, que tengan todos sus elementos en funcionamiento. Miramos también la parte eléctrica, mecánica, para que garantice el tema de seguridad. Puede ser que en un momento dado de alta presión de demanda, que necesitamos despachar algún vehículo, se afloje un control, pero esto es eventual. Digamos que cada bus, cuando termina su recorrido, debe entrar a hacer los ajustes pertinentes para que en el próximo recorrido esté a cabalidad. Señor Presidente, me llamo Rosso Cárdenas Aldana y le agradecemos mucho por el transporte del mío, que es muy bueno para nosotros, los discapacitados. Una de las grandes ventajas que tiene el sistema de transporte masivo en Cali, el mío, es que es un sistema incluyente. Aquí se ha pensado en todas las personas, en todo tipo de usuarios, incluyendo aquellas personas con algún tipo de dificultad física, las personas que son invidentes, que tengan alguna limitación de movilidad, el sistema es para todos ellos. A diferencia de lo que sucede con el colectivo, que no lo podían abordar, que tengan un transporte particular o un taxi, aquí el mío está diseñado para toda la ciudadanía. Mi nombre es Walter Perea, soy periodista, y felicito al señor Presidente del mío por incursionar nuevas rutas para la ciudad de Cali. Mi nombre es Erika Johanna Morales, trabajo con el Banco de Occidente en Ventas y Servicios S.A. y me ha parecido excelente el servicio del mío. En este momento quiero felicitar al señor Presidente por el servicio que ha prestado. Valoramos positivamente y con mucha gratitud esos comentarios que nos hacen las personas que tienen mando en el sector empresarial, sector financiero, y que han visto en el mío signos de modernidad, de competitividad para la ciudad de Cali. Mi nombre es María Teresa Castillo y me quejo por el mal servicio que preste el mío. Porque cómo puede ser posible que tengan que, en el articulado que trae el logotipo para subir la silla de ruedas, tenga que ir una sola silla de ruedas, se demora 30 minutos para pasar un mío, y entonces uno si tiene una cita, ¿a qué hora va a llegar? Porque tiene que esperar una hora para que vuelva a pasar el otro carro que trae el logotipo para subir escasamente una sola silla de ruedas. Los vehículos nuestros, digamos la inmensa mayoría, tienen la posibilidad de que una persona que tenga una limitación física importante pueda ser subido con su silla de ruedas. A ratos se nos han presentado ocasiones en que se presentan dos o tres personas. Infortunadamente ahí tratamos de, con el mismo operador, conductora, que pueda acceder a una de las sillas azules, porque dado que está ocupado de las sillas de ruedas, tratamos de compartir, pero estas simultaneidades que a ratos se presentan, obviamente no se han contemplado, por más que debemos en un momento dado tener más sillas disponibles para este tipo de situaciones. Yo soy María del Carmen Matallana y todos los días, casi todos los días viajo en el mío y me ha parecido un muy buen servicio, porque yo tengo que estar haciendo vueltas porque tengo a mi esposo muy enfermo y entonces tengo que estar haciendo vueltas y siempre es el mío el que utilizo y me ha parecido un buen servicio. El sistema está diseñado para que puedan movilizar todas las personas independientemente de su estatus socioeconómico, creo político, religioso, edad. Mucha gente valora cantidades de que hay un bus en modernos, confortables, seguros, que le permite acceder a personas de la tercera edad con tranquilidad. Hay sillas disponibles para ellos y hemos encontrado en la parte de la ciudadanía que les sea en el puesto cuando muchas veces esas sillas están ocupadas por otras personas. Mi nombre es Carmen Helena Quintero y pues tengo un problema de tendinitis ahorita que quitaron los buses, es muy imposible uno andar en mío porque eso anda muy congestionado. Deberían dejar los buses y los míos. Hoy en día el sistema está diseñado para movilizar un millón de pasajeros en Cali y Vía y no requerimos que sigan compitiendo con el transporte colectivo tradicional. El sistema está diseñado para que funcione de manera articulada, integral y las buses del colectivo que ya cumplieron su vida útil deben ser retirados por otras licencias. Queremos agradecerle de verdad a todas las personas que han hecho sus inquietudes, sus propuestas, sus agradecimientos, porque para nosotros valoramos infinitamente este tipo de comentarios, de críticas que se hacen de manera objetiva, con hechos y datos y de manera respetuosa, así mismo como la gente que valora los beneficios que el mío le está prestando a los ciudadanos en Cali. Mi nombre es Benjamín Suárez Ramírez. Tengo para decirle al señor presidente del mío lo siguiente. Hemos esperado los caleños siempre de que el servicio del mío sea la desconexión total del transporte urbano, pero resulta de que todo se ha ido en expectativas, esperando de que mejore y sigue siendo lo mismo. De una ruta a otra ruta se han demorado de media hora a una hora y no compensa el deseo de la gente de tener un servicio idóneo. Somos conscientes que en algunas rutas y en algunas zonas de la ciudad y en algunas horas todavía tenemos algunas limitaciones con las frecuencias. Sabemos que hoy en día los 730 buses que están circulando, están operando, son insuficientes para atender la demanda una vez que el colectivo sea retirado en su totalidad. Por eso es que hemos venido trabajando con todos los concesionarios para que los 835 buses que están matriculados, una vez que el colectivo deje de funcionar el 27 de mayo, estén totalmente disponibles al servicio de la comunidad durante todo el día, en todas las horas que se les programa sus recorridos. Mi nombre es Cindy Montero, soy usuaria del mío todos los días. Sería muy bueno que en el mío siempre le dieran el puesto a las personas que están embarazadas o a las personas discapacitadas, a los ancianos, pero pues eso no se ve. En el mío siempre es un atropello. El manual de convivencia privilegia el uso de los puestos para las personas de la tercera edad con alguna discapacidad o las personas que están en embarazo. Nosotros invitamos a los muchachos, a los jóvenes, a los que están buenos y sanos de que les cedamos los puestos a esas personas, favoreciéndoles a ellos sus desplazamientos en el sistema. Sí, eso es muy importante. Para resumir, presidente, lo que la gente ha dicho hoy en esta hora pico, acá en la estación de Menga, es frecuencia. Eso es lo más importante, en la hora pico. Y yo le quiero trasladar una inquietud porque en nuestra red social manejamos esta semana que íbamos a estar con usted. Entonces me llamó la atención una persona de Agua Blanca, y siempre nosotros tenemos que mirar a Agua Blanca como parte integral de Cali. Es verdad o no, es de Cali. No podemos dejar eso allá. Entonces me dice que ellos se sienten aislados, que se sienten abandonados, que se sienten discriminados, porque ellos quieren que el mío se conecte con Cali. Hoy en día la estación más grande que tenemos en el sistema es Andresanín, que conecta todo el oriente de Cali. Estamos terminando la troncal de Agua Blanca, que está totalmente en funcionamiento a mediados de junio. A finales del año estará la estación Cali, Julio Rincón, en pleno funcionamiento. Y vamos a iniciar la construcción de los patios, talleres y terminales de Agua Blanca, que será la más grande de América Latina, para el 2015. Entonces digamos que todo el distrito, nosotros le damos toda la prioridad, porque es la gran movilidad de las personas de este sector, que son la fuente de trabajo de la ciudad, se desplazan al norte, al sur, al centro de la ciudad. Es Agua Blanca, cada vez será mejor atendida como se merece. Es Luis Fernando Sandoval, el presidente del mío, definitivamente, alma social. Definitivamente, plan desarme. Menos armas, más vida. En los últimos cinco años se han entregado más de 25.000 almoconductos en la ciudad de Cali. En Colombia se supone que hay un millón de armas amparadas, pero sin un registro oficial que las identifique. Hemos hecho un llamado a quitar una sociedad donde se entregue las armas al Estado. En un país con niveles de violencia, es necesario definitivamente decirle no a las armas en los ciudadanos. Definitivamente. 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 Desarmemos no solamente nuestras manos, sino y sobre todo nuestro corazón. Las armas que debes usar son tu mente, tu corazón y tus manos. Ese es el regalo de Dios. Es necesario, hoy más que nunca, desarmarnos. Porque cuando tú tienes una arma, estás pensando en los malos. Si tú la usas, el malo eres tú. Bueno, presidente, como movimos las redes sociales nuestras, la Liga de Usuarios nos mandó unos mensajes. Uno de frecuencia que ya usted lo ha resuelto. El segundo sí me parece muy importante porque es sobre la seguridad del mío. A mí me pareció muy significativo que todos los policías vayan gratis al servicio. Pero esos policías pueden actuar y concretamente, señor presidente, ¿cómo está la seguridad del mío? Digamos, en el sistema los índices de seguridad son muy altos. Eventualmente se presentan casos que algún usuario después, cuando se va en la estación, dice que le robaron el celular o la vigenera, algo así por el estilo. Pero en general, digamos que el sistema es muy seguro y así lo han reconocido los usuarios que lo usan de manera permanente. Señor presidente, el caso de cómo debe operar un usuario, en este caso debe ser una usuaria, porque es una mujer ante un acoso sexual. A ver, yo pensaría que lo primero, y de verdad, cuando alguien sucede un robo, un manoseo, una conducta inapropiada, cuando la persona en forma enérgica reacciona y hace un comentario, le aseguro que los demás pasajeros usuarios del sistema, de forma solidaria, reaccionan y la protegen. Para mí lo primero es reaccionar en forma enérgica, que la gente se dé cuenta de lo que está sucediendo. Pero segundo, una vez le informa también al operador, el operador tiene comunicación directa con la policía, y para el bus, y ahí llega la policía, y cogen a la persona que está haciendo ese tipo de infracción. Hablando de inclusión, Luis Fernando, hay una cosa supremamente importante que yo quiero destacar del mío, que es la inclusión del género femenino. Según mi dato, hay 213 mujeres que trabajan en las taquillas, al igual que 13 conductoras, ¿no? Están en uno o en otro sistema, pero están ahí, 13 mujeres. ¿Qué es importante eso? Hay que destacarlo. En el sistema tenemos no solamente mujeres que están en las taquillas, personas que nos ayudan en las estaciones como informadoras, tenemos supervisoras en las vías públicas, tenemos también personas con algún grado de discapacidad, que atienden público en las estaciones. O sea, el mío es incluyente, no solamente a nivel de usuarios, que le permite subirse a cualquier persona, al sistema, sino también desde el punto de vista de género, de raza, de condición física. Aquí estamos en el sistema que la ciudad viva día a día, lo que sucede en cualquier sector, de cualquier barrio de la ciudad. Entonces, el mío es incluyente en todo sentido. ¿Han pensado en más espacio para la mujer? No queremos llegar a esas propuestas como se han venido manejando en Bogotá, de tener buses exclusivos para las mujeres. Creemos que la solución pasa más bien por la educación, por el respeto, por la tolerancia, por el manual de convivencia. Me parece que solución de ese tipo lo que hace es como que ahondar las diferencias, no trabajar en la solución del problema, sino como que seguir permitiendo que existan. Aquí tenemos que ir a las causas raíces y solucionarlas. Señor Presidente, a propósito que usted ha citado Transmilenio, mire, esta pregunta coyuntural. Usted sabe todos los inconvenientes que se han presentado en Bogotá. ¿Eso lo ha recogido el sistema de transporte masivo mío en Cali para que eso de Bogotá no se presente en Cali? Sin lugar a dudas, y le hago un comentario adicional. El único sistema integrado de todo el país donde funcionan buses alimentadores, de troncal y troncal, es el de Cali. Todas las demás ciudades, inclusive Bogotá, solamente hoy en día funcionan con sistemas que llaman de troncal únicamente. Cali es totalmente integrado, esa es la diferencia. Y hace que todo sea más armónico, más equilibrado, se evita uno todo ese tipo de congestiones como sucede en Bogotá. Ahora, siempre en nuestros transportes masivos, como su nombre lo indica, va a haber volúmenes de personas en horas fijas que hay que movilizar. Por lo tanto, la estación va a estar llena, los buses van a estar llenos. Quiero importante al final que los tiempos de espera en las estaciones con los paraderos sean los que se han programado y no más allá de lo que un usuario debe esperar para movilizarse a sus sitios de destino. Doctor Sandoval, estamos en Menga. Esta es una estación muy bien construida, armónicamente. Aquí la gente se siente, nos sentimos bien, cómodos. Es una estación limpia. Este sería como el modelo a seguir en las otras estaciones de la ciudad. Y hay una cosa supremamente importante, la señalización. Cali tiene un privilegio y es el clima. Mire la hora que es, hay brisa, no tenemos lugares confinados, cerrados, son espacios abiertos donde hay vegetación, aire fresco, una iluminación natural perfecta. Entonces queremos aprovechar esa cualidad que tiene la ciudad de Cali para que todas las estaciones nuestras sean así, abiertas, amplias, iluminadas, ventiladas. Esto nos favorece y así serán construidas todas las demás. Eso quiere decir, bueno, el privilegio del clima lo tenemos nosotros en Santiago de Cali. Esa brisa de las 5 de la tarde pues es muy bien patentada, pero ahora estamos haciéndolo en la mañana y también hay brisa. Pero digamos, con estas bondades que usted ha señalado anteriormente del mío, Fernando, ¿usted cree que este es el modelo a seguir para los transportes masivos en otras ciudades de Colombia? La verdad es que la ministra de transporte, el superintendente, el alto consejero para la presidencia, que van a las diferentes juntas directivas de los sistemas del país, como es Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, todos, todos han colocado a Cali como modelo, como referente. De hecho, ya han venido los gerentes de esas compañías a visitarnos y tenemos programada en la agenda de las próximas semanas a atender al resto. ¿Por qué? Porque es un sistema integrado, un sistema moderno, muy organizado. Estamos ya en el punto de consolidarlo día a día más. Entonces, Cali va a ser el ejemplo nuevamente a nivel nacional de cómo se deben hacer las cosas. Él es el presidente del mío en Definitivamente con alma social desde la estación Menga. ¡Venga! Definitivamente. Definitivamente. Soy buena ciudadana cuando hablo bien de mi ciudad, respeto las señales de tránsito y pongo las basuras en las canecas que tiene que ser. Definitivamente. Definitivamente. Definitivamente Cali es una ciudad plurietnica y afrodescendiente. Por tal razón, la Asesoría de Asuntos Étnicos y Afrodescendientes del municipio hace un llamado para la gran inclusión social, donde Cali no le ponga tanto color a su población, donde no le ponga color a la discriminación. Por eso, definitivamente Cali tiene que cambiar y desestigmatizar que el color no hace parte de una ciudad pluricultural como es Cali, definitivamente. Bueno, ayer hubo una noticia importante en cuanto a lo de la fiducia. Señor presidente del mío, aquí está la cámara y el micrófono de Definitivamente para que ustedes den términos muy sencillos, por favor, porque nosotros manejamos aquí unas palabras como deca, como fresa, que queremos que la gente tenga la pedagogía en palabras sencillas, qué significa eso y por qué ha sido destacada la firma ayer de la fiducia y por qué es importante para el sistema. Jairo, ayer fue fundamental para el sistema, porque ya están los 90 mil millones de pesos en la cuenta de una fiducia donde se le va a pagar a cada propietario el bus que el concesionario le va a comprar en los próximos días. Antes no existía la plata, ya está en la cuenta. Después de que nos lleguen los documentos a Metro Cali, en los seis días siguientes hábiles, la gente recibe el 100% del valor desnegociado más el valor del fondo fresa en la cuenta que haya registrado. ¿Cómo se ha tomado ese valor? ¿Cuál es la medida? El fondo fresa reconoce el equivalente a 30 salarios mínimos, eso mal contado son 18 millones de pesos. Y sabemos que los concesionarios han hecho una oferta a todos los propietarios de vehículos por 80 millones de pesos, incluido el fresa, o sea que están ofreciendo 62 millones de pesos por la buseta más 18 del fresa. Ya vamos a pagar el lunes 17 los primeros 68 personas que negociaron radicaron los documentos en Metro Cali, ya lo revisó la fiducia, y la fiducia les va a pagar el 17, el próximo lunes. Bueno, presidente, este es un programa de alma social y yo lo abogo así. Bueno, esta gente, ¿qué le va a pasar cuando tengan ese capital en la mano? ¿Hay alguna forma de insinuarles qué pueden hacer para que, digamos, no vaya a haber un impacto social negativo? Metro Cali siempre ha tenido un programa de acompañamiento con estos propietarios, de mirar con ese dinero cómo reinvertirlo, cómo ponerlo a producir, de que le den un buen uso de estos dineros. Digamos que en eso queremos seguir acompañando a estos pequeños propietarios que van a recibir ese dinero y, digamos, no lo vayan a malgastar. De pronto, muchas veces con ese dinero la gente quiere darse gustos que nunca se ha tenido. Entonces, lo importante es asegurar de una renta o algún tipo de negocio productivo que tenga un mínimo riesgo y puedan seguir disfrutando de los beneficios que tenía antes con su capital invertido en el transporte colectivo. ¿Esto quiere decir que ya no habrá más paralelismo en Cali? Con las resoluciones que expidió el tránsito municipal a comienzos de febrero de este año, todo indica que al 27 de mayo se cumplen todas esas resoluciones en todas sus partes y después de esa fecha lo más seguro, lo más probable es que ya no haya ninguna bus del colectivo tradicional circulando en la ciudad de Cali. Pero, señor presidente, salen esos buses. Las providencias necesarias las ha tomado el Mío para que esa gente que se transportaba tenga cubierto su sistema de transporte. Jairo, hoy en día circulan 730 buses del Mío. Para mayo 27 deben estar circulando los 875 que están matriculados. Con eso garantizamos que se cumplen los PSO, que son los programas de servicio operacional que se hacen avalados por tránsito, que es la autoridad, para que haya un cubrimiento de todas las rutas con las frecuencias que nos hemos comprometido. Presidente, ahí es donde radica la desconfianza de la gente en el sentido de que mucha gente todavía pide vea, por favor, dígale al presidente que no saque las busetas, que no las saque, que sea las busetas y el mío. ¿Usted le puede garantizar a la gente que no va a tener ningún problema de movilidad? Garantizar, Jairo, no quisiera de verdad que no sea falta de compromiso, pero siempre en el transporte hay cualquier contingencia para no llegar a decir que no tenga problema de movilidad. Pero sí la aseguro y yo sé que el tema es de confianza. Esto es un sistema que ha tenido desconfianza en los actores, en las autoridades, en los usuarios, en los medios, en mucha gente. Pero creo que lo que hemos venido logrando estos siete meses es que precisamente haya creibilidad, haya confianza. Le hemos dicho la verdad siempre hemos reconocido los errores, las equivocaciones, las fallas que tenemos en servicio, pero también le hemos dicho a la gente las cosas positivas que hemos logrado. entonces en ese sentido haremos todo el esfuerzo y no estamos comprometidos los mismos concesionarios, los conductores, todo el personal que se mueve alrededor del sistema para que los escaleños se puedan movilizar de la mejor manera posible. ¿Qué cubrimiento tiene hoy el sistema? Hoy por hoy, ¿qué porcentaje de la ciudad? Si uno lo mira en términos espaciales, el 92% de la ciudad ya tiene cubrimiento. Eso quiere decir que cualquier persona a 600 metros de su lugar de residencia o de trabajo se sube al sistema a través de un alimentador de hombre troncal o la troncal. ¿Máximo 600 metros? 600 metros, sí. Eso está así. Mucha gente nos ha dicho no, es que a la gente se nos hace más largo es porque no estamos acostumbrados a la caminada o porque nos toca hacer un transbordo y eso es cierto. Esto es un tema de cambio de actitud, de hábito y ya verán que así funcionan todos los sistemas de las ciudades capitales en el mundo desarrollado. Esto es una transición importante que poco a poco la ciudadanía lo viene acogiendo y lo va adoptando como propio. Solamente un minuto señor presidente para cerrar este bloque. Así como pensamos en el distrito de Gua Blanca también pienso en la ladera en la ladera de Santiago de Cali. Para ellos ¿qué noticia hay? Rutas que estaban siendo atendidas por el transporte colectivo tradicional las vamos a cubrir pero ahí también hay un sistema que funciona digamos bien que es el de los camperos. Nosotros hemos hablado con la gente de los camperos ellos van a seguir operando tienen sus rutas autorizadas ellos prestan un servicio que infortunadamente el mío no presta que es como muchas veces en la noche servir de ambulancias para transportar enfermos sirven para transportar las remesas los mercados para transportar muchas veces las bicicletas cuando se necesita movilizarlas digamos que ahí ellos van a seguir operando con sus rutas que están debidamente aprobadas por el tránsito municipal. Si invitamos a la gente a los camperos que también vayan haciendo el cambio cultural de que se estacionen en lugares que el tránsito les ha demarcado que no ocupen la calzada la vía como bien ya sucede que respeten los semáforos que lleven lo que es el cupo y no sobre cupo porque eso es seguridad también para los usuarios que ellos movilizan. Muy bien El Presidente del Mío Noticias para la gente de Agua Blanca y Noticias para la gente de La Ladera Definitivamente Alma Social Definitivamente Definitivamente como gobernador del Cabildo Indígena Yanacona Santiago de Cali y en representación de los cabildos que existen en esta ciudad lo que buscamos es fortalecer y reivindicar nuestros derechos ancestrales ganados a través de la historia y poder así tener una mejor calidad de vida definitivamente 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 a mi espalda tenemos la Acacia Rubinia uno de los árboles más comunes del campus de la Universidad de Cali y creo que de Colombia Definitivamente los temas medioambientales los de los ecosistemas y los de la biodiversidad son temas imprescindibles en el medio académico y en el medio de la comunidad estudiantil Definitivamente el tema de la biodiversidad es uno de los temas imprescindibles del medio académico Presidente indudablemente primero como ciudadano y luego como periodista si le quiero decir que sé de las bondades del sistema esta es otra ciudad indudablemente cinco años Presidente ¿se puede decir que estamos bebé todavía? Ya un bebé que corre porque estos cinco años han sido un proceso de aprendizaje muy importante donde todos la autoridad de los medios los usuarios los actores del sistema todos han aprendido sobre la marcha una cosa era lo que se idealizaba lo que tenía en mente pero ya con cinco años de experiencia hay una vivencia importante que nos permite hacer ajustes paulatinos para mejorar el servicio para satisfacción de todos los usuarios de Cali en esos ajustes es decir ya no hay que hacer un gran ajuste un definitivo ajuste para que el sistema o que el sistema pueda colapsar no para nada eso hay que mirarlo con mucho optimismo con mucha realidad con mucha objetividad creo que ya es un sistema que está fortalecido con la salida del colectivo tradicional eso le va a subir 350 mil pasajeros días al sistema eso es más dinero que ingresa y eso lo que hace es fortalecerlo y no tener una competencia desleal que es la que ha venido sucediendo en los últimos años entonces ya ante esa salida que usted señala ahora otra vez ¿cuántos pasajeros se van a movilizar por día? hoy en día estamos movilizando 510 mil pasajeros día el sistema está diseñado para 960 mil pasajeros día nosotros aspiramos que antes de que termine este año estemos movilizando los 850 mil pasajeros día a junio 30 debemos estar ya por los 700 mil pasajeros día y esto mes a mes se va consolidando y hace que los buses vayan llenos y la gente no se preocupa que los buses vayan llenos antes por el contrario debería preocuparnos cuando los buses vayan desocupados esto es como un almacén rodante si el almacén va lleno quiere decir que la gente se apropió que la gente lo quiere que la gente lo admira que le está sirviendo si los buses van vacíos es como un almacén vacío que los clientes puede estar muy bien surtidos pero la gente no lo prefiere si presidente pero sin sobrecupos y sin que la gente vaya estrecha pues si alguien nos decía que en el mío porque la gente va de pie no claro estos buses están diseñados para movilizar unos volúmenes importantes de personas que vayan de pie que vaya el bus lleno pero estoy de acuerdo no puede ir con exceso de sobrecupo debe ir con la capacidad que los buses están diseñados hay unas normas internacionales que dice cuántos pasajeros por metro cuadrado deben estar en las estaciones en los buses y en el local en eso es muy celoso con los mismos concesionarios con los operadores para que esas normas se cumplan cuál ha sido su experiencia presidente yo sé que usted no está solamente en la presidencia en el escritorio del mío muy cómodo y acondicionado yo sé que usted se asolee y va a los barrios de Cali esa experiencia que usted ha recogido en su tiempo como presidente del mío cuál ha sido qué es lo de destacar mire yo le voy a de pronto a contar algo que usted no sabía a ver no chiva no no chiva es parte de la historia personal yo fui miembro de la juntación comunal presidente de la juntación comunal en Saladito fui comunero de la JAL fui reconocido por el consejo municipal de Cali en el año 90 como el mejor dirigente de acción comunal me gusta el trabajo cívico el trabajo comunitario respeto el tema político no soy partidista respeto mucho los políticos los concejales los senadores de ningún no hay un tintecito por allá nada cero pero le puedo preguntar una cosa y por donde usted es liberal o es conservador me gusta la parte cívica la parte comunitaria me gustan son los candidatos por propuestas por ideas pero no con una afinidad por un tinte en particular digamos que creo que parte de mi éxito profesional personal de trabajar con comunidades ha sido eso porque he llegado con una persona desprevenida a trabajar con la comunidad en general no pero Luis Fernando con ese recorrido de comunero con ese recorrido cívico social que usted ha tenido ahora siendo presidente del mío lo que queda de aquí el peldaño que queda es la alcaldía no porque le da risa es verdad eso es lo que queda presidente de la alcaldía que otra cosa queda no 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 yo vine a así me dijo Rodrigo Guerrero Velasco una vez en el programa antecito de todo esto de elecciones y de no sé qué le dije hombre Rodrigo usted suena hombre Jairo no me saque de Valle en Paz y a donde estaba hoy en Valle en Paz o en la alcaldía mire yo estuve como empleado público en Cali y de ahí salí a gases de occidente a prestar gases de occidente y montamos el servicio de gas natural para Cali ahora está en el sector privado en Comeda una empresa muy querida para los vallecaucanos y para todo el país y vine a prestar un servicio aquí en la ciudad yo termino ese ofrecimiento que me hizo el alcalde y espero volver al sector privado ah no no quiere seguir en lo público o puede seguir en lo público pero es que usted me está hablando de la alcaldía y yo vocación política no la tengo pero es que el alcalde ya termina su periodo pero es que el alcalde ya había sido alcalde hace 20 años y eso pues es que el alcalde tiene vocación política a él le gusta la política si y más que la política que cree usted que le gusta a Rodrigo no servicio él es un empregado de servicio luis fernando sandoval presidente del mío alma social desde menga definitivamente definitivamente el periodismo es responsabilidad social compromiso ética profesional y una fuerte formación socio humanística definitivamente 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 la vida sin amor no tiene sentido sin amor caemos presos en las ilusiones del pasado reviviendo constantemente momentos que ya no existen sin amor somos esclavos de las angustias del futuro y sus expectativas la vida sin amor no tiene sentido definitivamente vamos a ponerle un poquito de piel a la entrevista ingeniero industrial de la del valle y otros post en ICESI ¿no? así es bueno ¿qué recuerdos tiene la del valle hombre de esa época? no yo creo que la universidad del valle además de la formación técnica profesional es el tema de la sensibilidad social yo viví mucho la universidad en varias facetas no solamente como estudiante sino como directivo estudiantil yo participé mucho de la protesta yo salí de defender en esa época ¿y lo pierda? sí claro sí debo reconocerlo no me arrepiento de decirlo haberlo hecho ni más faltaba en las otras épocas viví apasionadamente de la defensa de la gente cuando estaban en esos primeros barrios de invasión y cuando los iban a desalojar a la fuerza pueblo de lata por allá todo eso no usted no es de la época de pueblo de lata no no pero sí todo lo que hoy en día es el distrito de bolacta ah sí claro claro viví intensamente esa época en la universidad pero eso le permite a uno admirar ahora con mucha amplitud todos estos fenómenos sociales que suceden en nuestra ciudad Luis Fernando yo veo que usted en su perfil le pone mi compromiso es con Cali ¿por qué? y con nadie más ni políticamente ni con alguien en particular ni con alguna institución sino por la ciudad yo soy caleño nacimiento hablo como caleño muy arrastrado criado en el barrio San Antonio mis ancestros quiero seguir viviendo en Cali morir en Cali soy caleño morir entonces mi compromiso es con toda la ciudad indistintamente de la posición social o el creo político o la parte religiosa quiero mi ciudad y a ella me debo y por ella quiero luchar y trabajar de esa Cali de San Antonio ¿qué año era usted? no San Antonio pues primero que es el mejor barrio de la ciudad un barrio una frescura las casas consolares la posibilidad de que uno iba a los tanques del acueducto a coger mangaviche uno jugar tapas bolas San Antonio cuando me tocó el año 71 era despavimentado entonces ver como se despavimentó el barrio para los panamericanos la gente de San Antonio es gente súper especial entonces no, recuerdo mucho San Antonio para mí sigue siendo el mejor barrio de Cali usted cree que los caleños y Vallecaucano vamos a cambiar el espectro y nos al mapa Vallecaucano ¿somos unidos? Presidente esos segundos fueron tremendos ahí yo creo que nos falta mucho sin lugar a dudas uno mira otras regiones del país donde hay más unión pero de pronto uno tiene una explicación y esto es para los sociólogos los antropólogos Cali es una ciudad de paso históricamente de cada 100 personas que vivimos en Cali los caleños somos minoría tenemos mucha influencia de varias regiones del país eso también es bueno porque nos vuelve una ciudad muy abierta multiracial multietnica mucho más abierta en la forma de la vida ¿no? Presidente entonces digamos en el fondo eso ha sido malo para nosotros es decir por la ciudad de paso de que se nos vienen de muchas comunidades y digamos no hay pertenencia por la ciudad no sabes que yo creo que no es ni que sea bueno o malo pero si creo que yo aún miro a Cali que es una ciudad que abre sus brazos para todos y le da oportunidades a todos de pronto en el sentido de la unión obviamente hacer de diferentes culturas diferentes creencias si se pierde algo de esa posibilidad de ser más integrados pero también tenemos cosas como la diversidad que hay que valorarlo mucho uno diría yo comparo esto como con Nueva York Nueva York es una ciudad del mundo donde va gente de todos los países viven allá y reciben turistas y todo el mundo se siente que está representado aquí Cali es algo similar a eso aquí cualquier colombiano aquí cuando viene a Cali se quiere quedar en Cali no se quiere regresar a su región porque valora y se queda acá ¿cómo califica usted la administración Rodrigo Guerrero Velasco en lo social? mire yo de verdad y con el alcalde lo vine a conocer cuando me hizo el ofrecimiento de este cargo no soy amigo personal de él entonces ¿cómo fue la cosa? ¿cómo llegó usted allí? eso fue una invitación a almorzar que él me hizo me presentó en ese momento a María del Pilar Rodríguez que era mi antecedora sí me dijo que había renunciado a María del Pilar que le habían hablado muy bien de mí que ya me había referenciado que sabía quién era yo que tenía mi hoja de vida y me dijo y usted es la persona que lo necesito acá eso fue así de manera breve concreta como se dieron las cosas yo a él le valoro mucho como persona una persona súper respetuosa con un conocimiento muy grande de la ciudad una persona íntegra y hace que todos los que lo conozcamos y trabajemos con él sea un ejemplo a seguir con su liderazgo y todos comprometidos con las causas sociales que él lidera como alcalde de nuestra ciudad y Fernando si usted pudiera arreglar una cosa allá de Cali ¿qué arreglaría? primero obviamente el sistema de transporte masivo que es nuestra responsabilidad y segundo el tema de seguridad todos hemos sido en un momento dado sujetos en carne propia o de la familia o vecinos o amigos de un robo cosas que fastidian como el celular la billetera o la residencia me parece que esos dos temas siguen siendo los puntos que tenemos que seguir enfocados apoyando mucho al alcalde ¿Caleño que se respete y del barrio San Antonio baila salsa? pues yo soy la ¿cómo se llama? la antítesis la regla la antagónico no baila salsa la excepción no puede ser como que no baila salsa ahora ¿Caleño que se respete y el barrio San Antonio tiene que el hincha del Cali o de la América? ah no eso sí ¿Caleño morir? sí ¿y qué pasa ahí en el Cali? no pues que no hemos podido encontrar como el norte ¿no? ¿cuándo será el norte? ¿está como perdido eso o qué? sí yo creo que nos quedamos en una época muy buena de lo que era Alex Gorayet como dirigente y no hemos tenido dirigentes de esa calidad de esa talla ¿a usted le gustaría Farid Mondragón como presidente del Cali? sí ¿sabe que sí? porque Farid tiene corazón tiene alma tiene pertenencia y es un tipo muy comprometido con el Deportivo Cali lo dejo porque usted tiene una agenda muy apretada esto es una semana muy dura muchas gracias presidente yo creo que se ha cubierto toda la información bien el escudero debe estar tranquilo no muchas gracias por la invitación aquí estaremos siempre en estos diálogos con la comunidad atendiendo la mejor manera posible muchísimas gracias siempre le pregunto por el amor ¿qué es el amor? no me puedo aprender tu frase ¿para usted qué es el amor? no pues tiene tantas definiciones y es tan complejo que como que no es fácil sintetizarlo ¿pero está enamorado presidente? sí de muchas cosas bueno el amor es fuerza el amor es poder el amor es el poder de los poderes con amor todo tiene sentido ama hasta convertirte en lo amado es más hasta convertirte en el propio amor el amor es el mejor camino a la felicidad pedido entonces muchas gracias definitivamente con Jairo y Chisabalosa definitivamente ¡suscríbete! 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 ¡suscríbete!